Nada mejor que fortalecer la educación conociendo experiencias de vida. Los tiempos actuales exigen de los jóvenes el máximo esfuerzo para lograr objetivos. Por eso, un ejemplo es lo efectuado en el Colegio Alerza de Cordillera, donde un grupo de 43 alumnos de tercero medio pudo enriquecer sus conocimientos y visión de vida gracias a la experiencia narrada por el destacado periodista Lipio Vera y el empresario portomontino Jorge Pacheco. Ambos tienen en común el trabajo constante y esfuerzo por salir adelante y conquistar los objetivos trazados. Por los problemas que generalmente tiene la familia, esas son limitaciones económicas o diferentes tipos de problemas, los niños se sienten encerrados, se sienten abrumados, no tienen claridad qué es lo que pueden hacer en su vida. Entonces, en el fondo yo quiero decirles que ellos pueden salir adelante. Todos tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia y todos podemos, perseverando, podemos lograr lo que queremos, con sacrificio, con trabajo, con responsabilidad. No importan las limitaciones que tengamos, podemos salir adelante. Estos jóvenes, a la edad que están, están en tercero medio, estamos hablando de jóvenes de 16, 17 años, yo creo que debiera ser una rutina, debiera ser, en muchos colegios como acá, que pueda haber personas que les puedan hablar de la vida real, de historia, donde ellos también visualicen su vida, que van a tener, su futuro. Los profesores creo que hacen una tremenda labor dentro del colegio, sin duda, pero eso hay que combinarlo, yo creo que mucho, con este tipo de actividades. Quienes participaron de este magnífico encuentro, prestaron atención y pudieron satisfacer inquietudes, que probablemente mantenían por mucho tiempo. Me parece que es algo bastante bueno, ya que por lo general, no es algo que suele suceder mucho. Aparte, es algo como extracurricular, por decirlo así, sirve para ayudarnos con el tema de nuestras elecciones a futuro, y alguno que otro dato curioso también sobre cómo son las experiencias vividas por ellos en este caso. Me parece lo mejor que pueden hacer, sobre todo en este curso, en tercero medio, que es donde tenemos que más pensar qué hacer para el otro año, no nos tome de sorpresa todas nuestras decisiones, las personas que trajeron son bastante importantes, en mi caso particular al menos me motivaron mucho sus testimonios. El Colegio Alerse Cordillera tiene una matrícula de 860 alumnos, es gratuito y pertenece a una corporación sin fines de lucro, con subvención del Estado. Quienes están a cargo del recinto, reconocen la importancia de crear nuevas instancias, para entregar más herramientas a quienes deben decidir sobre su futuro, y qué mejor forma que conocer experiencias de personas destacadas, y que son de la zona. Todas estas experiencias vienen hacia nuestros alumnos, de tercero medio del Colegio Alerse Cordillera, para motivarlos, para darles herramientas, para incentivarlos a que sean exitosos en su vida, y que las oportunidades hay que aprovecharlas, tomarlas, y nosotros tenemos estos cursos de motivación, de desarrollo humano, de habilidades blandas, en este caso en el Colegio Alerse Cordillera, van a seguir siendo en distintas actividades en lo que resta del año, y también van a ser replicadas en el Colegio Patagonia, en el British, y prontamente en el próximo año en Porto Ares. Así que muy contento de poder compartir con los alumnos, aquí en esta comuna de Porto Ares. No, la iniciativa es excelente, ojalá pudieran venir muchos profesionales, a entregar su experiencia a los niños, para incentivarlos, para que ellos se convenzan de que son capaces de salir adelante, como igual nosotros fuimos capaces de recorrer, de hacer esta vida profesional como la hemos hecho. Hay muchos ejemplos acá en Puerto Montt, yo en este momento, por ejemplo, recuerdo a Aníbal Duinestrosa, que es Premio Nacional de Ciencia Aplicada, igual salió una familia humilde, pero tenía la capacidad para estudiar, tenía los incentivos seguramente de su familia, y eso es lo que a veces falta con estos niños. Tanto Alipio como Jorge, provienen de familias de esfuerzo en la región, por lo que la historia de vida narrada a los alumnos, se sustenta en un camino que, por más largo que pudiese ser y de obstáculos, puede ser alcanzado, si aportamos voluntad, trabajo y responsabilidad. Gracias.